El papá de la quinceañera El padrino que le pide al padrino de la quinceañera Que pase A la quinceañera El padrino que le pide al padrino de la quinceañera Que hable el padrino, que hable el padrino, que hable el padrino Un agradecimiento aquí a mi familia dulce, a mi hija Quinceañera Quinceañera Feliz cumpleaños y todo bien chido Gracias Ahora ya es por una mujercita Primo Solicitamos la presencia del 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 primo Que le solicita a todos los presentes que nos hagan favor de levantar su copa para brindar por esta quinceañera En la copa En este brindis, por favor, que pase la madrina de copa Con el resto del primo Porque no sabi El primo Una vez Al próximo ¡Lulce! 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 ¡Lulce!